Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, este es ADN Automotriz y quiero darte la bienvenida a una nueva prueba de manejo. Quiero que me acompañes a conocer tu experiencia y a que platiquemos acerca de este fascinante vehículo híbrido que estuve manejando esta semana. Este es el totalmente nuevo aquí en México, Lincoln Corsair Grand Touring modelo 2022 o el Corsair Plug-in Hybrid. Vamos a conocerlo. Bienvenido. Lincoln se encuentra en una completa reestructuración no solamente administrativamente, también con toda su línea de vehículos. Los modelos Grand Touring, denominados así por la firma americana Premium, son aquellos vehículos híbridos y este es el segundo que acaba de llegar a México con esta configuración motriz. Hace un año llegó el Aviator. Como era de esperarse, esta modalidad tenía que ir permeando prácticamente a toda la gama de vehículos de la americana y ahora le tocó el turno aquí en México a Corsair. Tuvo oportunidad de manejar este vehículo por muchos días para poner a prueba principalmente esta configuración. Si tú vas a comprar un vehículo híbrido es porque evidentemente, además de cuidar al ambiente, gozar de todos esos beneficios fiscales que te otorgan estos vehículos aquí en México, pues también tener unos mejores, más eficientes y agradables consumos de combustible, así como más potencia. Por ahora, solamente hay una versión de Corsair Grand Touring, tal cual la que estás viendo, que va a equipar un motor a gasolina de 4 cilindros de 2.5 litros de desplazamiento de ciclo Atkinson, que en conjunto con el generador eléctrico y la plancha de baterías, está seteado para desarrollar 266 caballos de fuerza. Para poder maximizar la eficiencia de este fascinante tren motriz híbrido, el sistema va a venir acoplado a una transmisión ICBT o continuamente variable, con modos de manejo, modo manual, cambios simulados electrónicamente y paddle shifters tras el volante. Sin embargo, algo bastante importante que es, yo creo que la clave o el truco de todo este sistema híbrido, pues es la tracción. Este es un vehículo E All Wheel Drive y es el primer Lincoln que lo adiciona. Para que me explique un poco mejor, la tracción de las llantas delanteras va a ser efectuada por el motor a combustión y el eje trasero o las dos llantas traseras por el generador eléctrico. Así que este es un vehículo tracción integral que a bajas velocidades o si tenemos la pila bien cargada, vamos a poder desplazarnos en modo 100% eléctrico con el impulso de las llantas traseras. Sin embargo, tal vez si se lea muy bonito en la ficha técnica o lo veamos en videos en YouTube, pero lo más importante es la sensación que te transmite a bordo. El funcionamiento del termotriz híbrido es de cualquier vehículo con esta configuración, es decir, va a encender en la gran mayoría de las veces en modo 100% eléctrico y a bajas velocidades se va a desplazar con el motor eléctrico y la plancha de baterías, así como altas velocidades. Por ejemplo, si llevas un ritmo constante en carretera, 120, 130 y vas como coloquialmente se dice planeando o manteniendo una velocidad, el motor a combustión se va a apagar y el generador eléctrico y las baterías van a mantener la velocidad que llevas para evidentemente ahorrar la mayor cantidad de combustible posible. Y algo que me encanta es que esto es bastante intuitivo y lo vamos viendo todo el tiempo en la pantalla central Touch. Tenemos unas animaciones en donde está renderizado un pequeño Corsair y en tiempo real nos va indicando con qué energía nos estamos desplazando, si con la eléctrica, si con el motor a combustión o ambos. Sin embargo, y aquí lo más importante, pues no es estar viendo esto, ¿no? No vas a decir, una animación lo puede hacer cualquiera. Lo más importante es en el consumo de combustible. ¿Realmente lo ahorra o es más animación y software que otra cosa? Déjame decirte que los consumos son reales y vaya que este vehículo ahorra combustible de una manera excepcional. Podríamos apegarnos a la ficha técnica y platicar infinidad de detalles, funciones, etc. Pero te lo voy a platicar, te voy a comentar o a compartir mi experiencia real. Por ejemplo, en un viaje en carretera, ¿cómo me fue con este tema de la hibridación? Así como en el día a día urbano. El fuerte de este Lincoln Corsair Grand Touring, como de cualquier híbrido, pues obviamente van a ser los entornos urbanos, el tránsito a bajas velocidades, etc. En donde el generador eléctrico y las baterías, pues van a ser lo suyo de manera espléndida. Así que supongamos que sales de un punto A a un punto B en entornos urbanos, por ejemplo 10 kilómetros, 5 de ellos en promedio van a ser en modo 100% eléctrico. Para yo decirte esto, créeme que realicé en estas semanas que tuve el vehículo a prueba, muchos ejercicios y en todo se replicaba esta misma constante. Obviamente si recorres 20, pues 10 van a ser eléctricos más o menos, para que me explique mejor. Y esto configurando el tren motriz, por ejemplo, en modo normal o en moderado, que en el lenguaje Lincoln, pues vendría siendo el eco. Saqué a carretera en varias ocasiones este vehículo en viajes familiares y aquí la cosa es distinta y te lo voy a platicar. Con 4 adultos, maletas en el área de carga y viajando en carretera, en una autopista libre de Ciudad de México hacia Valle de Bravo. Si conoces esta autopista, sabrás que la mayoría del trayecto es una bajada en pendiente e infinidad de curvas. Creo que nunca había visto una carretera con tantas curvas. Y es aquí donde brilló gratamente la modalidad eléctrica, ya que al equipar frenos regenerativos como cualquier híbrido, literalmente íbamos regenerando batería al momento de ir descendiendo toda esta infinidad de pendientes pronunciadas con curvas y desplazándonos con pura electricidad. Aquí sí, por ejemplo, el recorrido fue aproximadamente de 150 kilómetros y casi un 72% del viaje fue en modo 100% eléctrico. Así que podríamos decir, pues que la teoría va con la práctica y creo que eso está excelente. El consumo nos estuvo rondando aproximadamente 21 kilómetros por litro. Ya de regreso, días después, ahora sí tomando una vialidad de cuota, de regreso rumbo a Ciudad de México, ya en una carretera recta y con ligeras pendientes pronunciadas, las cosas fueron diferente, arrojándonos en este otro ejercicio el 30% de la movilidad con la energía 100% eléctrica. Te comento que este tren motriz híbrido viene acoplado a una transmisión continuamente variable con impulsos eléctricos. Y quizás aquí sí va a haber opiniones encontradas y tal vez me quieras estar preguntando, Jorge, ¿por qué demonios no le dejaron la transmisión automática de 8 velocidades o de 9 o de 10 que equipan otros Lincoln actualmente? Hay muchos vehículos híbridos tradicionales y convencionales que ya se ofrecen acoplados a transmisiones convencionales. Sí, tienes razón. Sin embargo, recordemos el enfoque de este vehículo y aquí un comentario quizás personal. El enfoque de todos los Lincoln. Recientemente tuve oportunidad de probar también Lincoln Nautilus, la versión tope de gama con el V6 Twin Turbo. Y aunque aquel tiene más de 300 caballos de fuerza, una transmisión automática de 8, tracción integral, etc. Pues sí, ¿no? Tienes potencia, pero es un Lincoln. Estos vehículos están en otra frecuencia. La marca no tiene en ningún momento pretensiones de ofrecer SUVs premium pasionales, deportivas o de alto rendimiento, por decir, como algunas alemanas. Sí tienes la potencia siempre, aunque no la utilices. Y la realidad en este Grand Touring Corsair es que también tienes potencia. Son 266 caballos, ¿sí? No es la gran cosa. Sin embargo, lo que juega aquí o lo que toma protagonismo es la energía eléctrica, como te comento. Vas a arrancar, vas a superar pendientes pronunciadas. O, por ejemplo, en carretera, cuando vas a realizar rebases y pisas a fondo, el primer impulso va a ser con la energía eléctrica que está ubicada o que sale del generador que está ubicado en el eje trasero. Y, por ejemplo, en carretera, si quisieras divertirte, entre comillas, un poco al volante de este Corsair, pues puedes configurar el tren motriz en emoción que vendría siendo el deportivo y junto con las paddle shifters, pues sí, hasta cierto punto divertirte. El sistema o el software viene seteado o programado con cambios simulados electrónicamente y créeme que se sienten bien. Algo importante, la transmisión no es ruidosa, no es molesta. Y creo que hay que desmitificar también que las cajas CBT de la actualidad son iguales de ruidosas y que se calientan y que no sirven como las de hace 10 o 15 años de muchas marcas japonesas. Estamos en otra era, señores. Ahora, este es un plug-in hybrid, es decir, es un híbrido conectable. Tú, al adquirir este vehículo, Lincoln también te va a dar el cargador para casa, el wallbox, para que lo instales en tu pared, en tu cochera, y tengas la pila cargada quizás en unas 3 o 4 horas. Cuando vas al cine, un centro como lo hiciera en una plaza, lo puedes enchufar como cualquier híbrido enchufable y va a llegar al 100% en aproximadamente 6 horas. El rango de autonomía de la batería eléctrica es aproximadamente para entre 45 y 50 kilómetros. Sin embargo, esto es la teoría y aquí también te voy a platicar algo muy importante. Supongamos que sales de casa con el 100% de esta batería y te vas a desplazar al supermercado, a la escuela de tus hijos, a tu oficina, a donde quieras, en modo 100% eléctrico. Lo que me encanta de esto es que si, por ejemplo, vas descendiendo pendientes pronunciadas o tránsito urbano y vas frenando, esta batería se va a mantener y en ciertos casos se va a volver a regenerar hasta en un 70%. Te voy a ser muy sincero, sí se agradece esta tecnología eléctrica, sin embargo, el rango es muy corto. Yo considero que esto realmente es una joya o es una maravilla de la ingeniería para apoyar al motor a combustión o mejor dicho, para funcionar en combinación, realmente como en un sistema híbrido, es decir, a bajas velocidades con electricidad y ya para subir una pendiente, para acelerar en un semáforo, cruzar una caseta de peaje y aceleras a fondo, pues el motor a combustión. Creo que esta dupla motriz y lo más importante que siempre te comento en mis videos, la puesta a punto que hicieron los ingenieros americanos en este tren motriz híbrido fue espectacular. Y a esto pues se suman otro tipo de amenidades, es decir, es un Lincoln y ya con eso creo que estamos hablando de comodidad, de lujo, o de una suspensión en la que sientes que vas flotando y créeme que todo eso es real. Este vehículo adiciona una suspensión inteligente e independiente en las cuatro ruedas, sin embargo, no está de aire que si equipa por ejemplo Aviator o Navigator y aún así créeme cómo absorbe todas las irregularidades del camino y la insonorización a bordo créeme que es destacable. Los vidrios laminados prácticamente la cabina se sella al momento de cerrar el techo panorámico y subir los vidrios. No escuchas absolutamente nada del exterior y sí, solamente tu música en el sistema de audio Rebel by Harman con el que viene equipado de 14 altavoces con subwoofer que créeme que se escucha hermoso. Así que tomando en cuenta este tren motriz híbrido, toda esta gran carga tecnológica que adiciona, pues ¿qué podíamos esperar en tecnología aplicada a la seguridad? Obviamente adiciona y de todo. Este vehículo por fuera viene forrado de sensores, cámaras y un radar al frente para todo el tema de las asistencias electrónicas en seguridad y el control cruzor adaptativo. Tenemos el detector de puntos ciego en los espejos naturales, el frenado de emergencia, tanto frontal como trasero, el mantenimiento de carril asistido y la seguridad obligada como los frenos de disco con ABS, control de estabilidad, de tracción, 5 cabeceras de tráctiles, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos, anclajes y sufix para sillas de niños en la segunda banca y 7 bolsas de aire. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video sin embargo como te comento solo hay una versión tal cual estás viendo de este nuevo Corsair Grand Touring o Plug-in Hybrid. Ahora si tú me preguntas ¿qué le falta? ¿me gustaría que adicionara un cargador inalámbrico para smartphone? Tal vez adicionarle el Head-Up Display que vemos en Aviator o en Outiluz y lo que sí una pantalla Touch más grande. Realmente son detallitos, caprichos o berrinches si lo quieres ver así o en lo que le estaría faltando ¿no? Lo más importante lo tiene que es la seguridad, el diseño, toda esta nueva filosofía de Lincoln, el tren motriz híbrido y todo el ADN de los Lincoln, la comodidad, la insonorización, esta sofisticada y exquisita suspensión y lo más importante pues el nombre ¿no? Estás comprando un Lincoln. ¿Competidores directos? Sí, podríamos decir que la clásica tercia alemana pero yo este vehículo lo ranqueo en otra frecuencia, en otro segmento. No va por el mismo rumbo al que van las alemanas. Este vehículo yo lo pongo directamente por ejemplo con Land Rover Vogue, con Jaguar y Pace, Cadillac XT4, Volvo XC40 y quizás con Alfa Romeo Stelvio, la versión luso. ¿Cómo consideras el rumbo que está tomando Lincoln prácticamente con todos sus vehículos y qué opinas de la estrategia con estos vehículos electrificados Ploy Hybrid o Grand Touring con los que poco a poco va llegando a México? La marca ya dijo que para final de década va a ser 100% eléctrica. Así que me gustaría saber tú qué opinas sobre la electrificación que está teniendo Lincoln y qué opinas de esta espectacular marca americana. Sin duda una de mis favoritas. Yo soy Jorge y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!